Vale gente, vamos a tirar, va, ya está la encuesta, o sea la encuesta la apuesta, así que vamos allá, 1200 diamantes, cuenta el asegurado de los 900, si me sale este señor 4 de 6 o más, gana el sí, bueno gana el 4 de 6 o más y ya está, así que sin más, ya lo habéis entendido, falta un diamante ahí, sí, a ver, sí, objetivamente falta un diamante ahí. Y en el OP te hace muchísima suerte, así que me porto bien con vos, nice, nice. Vale, empezamos fuerte, objetivo sacar un Meliodas antes de las primeras 300, objetivo sacar un Meliodas antes de las primeras 300, para ya empezar a encarnilar esto, para que la gente que ha votado que no, sufra, vale, bueno pues esta no va a ser. Por cierto, voy a poner un marcador ahí, recordad, por cierto, esto lo resubiré a YouTube, este lo estamos haciendo en Twitch y estamos como siempre apostando, fomentando la ludopatía. Bueno, estamos apostando si sacaremos a Meliodas modo asalto a 4 de 6 o más o a menos de 3 de 6, bueno, o a 3 de 6 o menos. Así que, la gente del chat se está jugando unos puntitos con los cuales me puede, no sé por qué es kipeado, con los cuales me puede hacer tirar, de momento, el primer SSR es un troll, así que no pasa absolutamente nada. Recordad que este es un manet que no tiene Raytap, ya veremos cómo llega a Global, da bastante miedo la verdad, pero iremos viendo qué ocurre, correcto, suscribirse por favor. Hoy la gente en, por cierto, que también habréis visto, que he tirado al final un montón de diamantes aquí en Galitas, porque soy subnormal y porque la gente se porta demasiado bien conmigo y de verdad que creía que, bueno, creía no, creo y os lo merecéis todo lo que puedo hacer por vosotros, por entreteneros y por, vamos, por todo. Si pudiese, os comía el pito y lo sabéis. Me estoy arrepintiendo muy fuerte. De decir que sí, de decir que 4 de 6 mínimo. A ver, es difícil, es muy difícil. Sí, soy manipulable, eso sí que es verdad, me lo dicen mucho, eh. Me lo dicen muchísimo. A mí que no me salude. ¡Carrie, te quiero! Que lo sepas. No sé qué voy a hacer si sacas a Meliodas. ¿Has puesto qué? 3 de 6 o menos. A ver, he de decir que Lucho no gana una apuesta en este canal. O sea que apostar en contra de Lucho suele ser una apuesta segura. Yo he confiado, la verdad. Espero no decepcionar a la gente confiante, gente. Espero no decepcionar a la gente confiante. Es como Meliodas, pero táctico. Así es. Vale, tenemos cerdito. Todos los cerditos es bien. Todos los cerditos es bien, gente. ¡Conche de Ana! No ha salido. Me estoy jugando 370 puntos. Uno se sufre. Lucho ha apostado 86 puntos en mi contra. Es decir, que lo mismo que yo, pero... Es decir, lo mismo que yo. Pero para que pierda otros 10k. Bueno, no entiendo nada de lo que está diciendo este señor. Hi, I'm new in the game. I'm level. Hi, Half Starossa. I'm level. He's level. Hi, Half Starossa. Full counter. Level 75. 9k. Ataque. But my CC is... 115k. And I never... And never... And ever time go to mission. Tú inglés no eres. O sea, yo no soy inglés. Pero tú tampoco. Tampoco. Lo siento. No hablo taca-taca. Eso te dijo un señor aquí. ¿Qué dice yo? Yo soy Derebetti. Oye, gente. ¿Qué está pasando? Sorry. I don't speak so agil. Ahí sale como... Tiene que salir el primero ya. He dicho... Con que salga el primer Meliodas en menos de 300... Puede ser posible, ¿eh? Un Meliodas cada 300. Me vuelvo a confiar en ti. ¡Esperad! 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 ¡Confiad, gente! I don't speak... Ovesiva. I don't speak... Es curioso. ¡Bropakarín! ¡Bropakarín! ¡Hostia! A ver, me está empezando a preocupar, ¿eh? Me está empezando a preocupar. ¿Papakarín un chain? ¿Puedes sacar algo de este? A ver, estaría bien, ¿eh? Esto parece mi principio del banner de King Alitas, ¿eh? Ah, no, no. Es bastante peor que mi principio del banner de King Alitas. Es bastante peor. Va, cerdito. Aquí sale Meliodas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí hay dos Meliodas. Aquí hay dos Meliodas. Aquí hay dos Meliodas, gente. Ojalá se te bugue y no te den ni el de las... Pero, pero, pero Rasen, loco. Que yo te quiero, tío. No lo invoques, bobo. Ahora sale Demon Meli verde. Es verdad que está en el banner. Hostia, que troleada. Hijos de puta. Tu suerte es tan global. Sí, la verdad es que sí. Tres. Dos. King Shade de seis, sí, literal. Si las hubiese tirado en directo, igual habría salido King Shade de seis. Porque las que he tirado yo, 180 vacías. 180 vacías, gente. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Uno, ¿eh? Uno. Un, un, un... Con uno cada trescientas estáis jodidos, ¿eh? Que no quiero hacer review. Mierda. Le he dicho que sí, ¿no? Hola, rubi. Luego me veo el vídeo, a ver qué tal le ha quedado. Oye, ¿no? Ah, onda de verdad. Se viene la EF otra vez. Bim, bim Me da igual los Me da igual los festivales, o sea, me da igual los personajes Que sacar, el objetivo es Un meliodas cada 300, y ya está No se necesita nada más No se necesita nada más Quedan solo dos, tienen que salir dos más Pensad en eso, gente Tienen que salir dos más Aquí había un cerdito, me ha hecho Hugo Espadita de Liz, counter, bueno no Pero esto, aquí sale VR Bueno, aquí sale SSR Aquí sale SSR En meliodas de las 900 cuentas Sí, lo dijimos, hostia, bueno Lo dijimos, lo ponía En la propia encuesta En la propia encuesta lo decía, que contaba Otro cerdito, cerditos es bien Ramita, esquipé A mí me salió Este no es A este ritmo que pone en el próximo festival A ver, una de las cosas buenas y al mismo tiempo malas De Nanatsu Y digo malas porque Están obligados a sacar ciertos personajes top Muy seguidos Es que siguen la historia Mola porque en términos de lore Es bastante más divertido O es bastante más gratificante El poder seguir la historia Sabes lo que se va a venir Puedes crear medianamente hype Porque, no sé, me entendéis, ¿no? Pero al mismo tiempo es malo por eso Porque los personajes tochos Van a venir muy seguidos A partir de ahora Dentro de nada se me entra un Staros a loco Bueno, dentro de nada Queda aún un poco, ¿no? Pero Staros a loco La cindura Las siguientes cartas son Me cago en Dios Las siguientes cartas son Dier y Y Y Monspeed Indura Seguramente O sea que Haceos una idea Y eso no va a ser un festival Pues la verdad es que me llama la atención Que eso no vaya a ser un festival Por cierto, me ha petado el chat Que estampadísima gente Ha petado Twitch Sí, ha petado Ha petado Ha petado Pero estamos aquí Seguimos Todavía no renové sub ¿Y qué me quieres decir con eso? Piensa bien cuántos menis quieres sacar Yo solo quiero cuatro Ah, vale Lo dices por eso Lucho, bro Para que el lore Se siga manteniendo No debes ganar Ni una sola apuesta aquí Es verdad A ver si sacamos una animación De los Dane Pero es que apenas Están saliendo SSR ¿Qué significa? ¿Qué significa la animación de los Dane? La animación de los Dane Significa SSR garantizado No significa absolutamente nada Pero es la animación más chula Es la animación más chula Había un fake out, gente Va, cerdito Espala rota Apuesta de animación de los Dane ¿Apuesta de animación de los Dane? ¿Queréis apostar por todo? Tenéis problemas Tenéis serios problemas ¿Qué os pasa? Aquí tiene que salir Aquí tiene que salir Es importante Cerdito No hay cerdito Espada rota No hay Ugo No hay nada ¡Sale aquí! ¿Cómo es posible, tío? De verdad ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Está petando mucho Twitch, ¿no? Está petando bastante Twitch Pero, gente ANY y ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No hayd29 ¡Suscríbete al canal!